Artigas, 16 de mayo del 2024. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Trabajadores de la construcción realizan paro parcial. Zunca apoya juntada de firmas y analiza mercado laboral de la construcción en nuestra ciudad. Nelson Borges presenta Mitos del Barrio Cerro, la creación de una segunda edición. Verónica Murieda, nueva directora del Liceo Pintadito, brindó detalles del centro. Detalla las novedades del Liceo Pintadito, la nueva directora del Liceo. Jorge Tambabritos habla sobre la nueva comisión del centro poblado, Pintadito. Reclamo en la Escuela 71 por traslado de alumnos ante confusión sobre uso de ómnibus eléctrico. Show de talentos en Plaza Varela, celebrando los 195 años de Bella Unión. Damos inicio a una nueva edición de Info3, información para vos y para todos. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info3. A esta hora pasada ya las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. Estamos en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire, también para el cable en la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas, en el aire digital, en HD para Artigas y Guaraí, en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. También disponibles en nuestro Facebook y en Antel TV para todo el mundo. Nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube, en nuestro Instagram y también en nuestro Facebook. De esta manera, saludando fraternamente a todos nuestros televidentes, agradecemos su preferencia para cada edición central de Info3. Y ya comenzamos con el desarrollo de las noticias. Se realiza un paro parcial por parte de los trabajadores de la construcción. Ángel Martini Corona, presidente del ZUNCA en Artigas, detalla sobre este evento. El convenio de Rojan, que siempre, bueno, están presentes, se bando en la información, ¿no? Bueno, este paro del día de hoy, tenemos en más de 25 lugares hoy, estamos parando, bueno, y reclamando, ¿no? Reclamando. Cuando siempre hay un paro es porque alguna cosa pasa, no es que estamos parando porque somos vagos o porque se nos antoja. Y estamos parando contra este modelo de desigualdad que hay en nuestro Uruguay. Estamos parando por el tema de la seguridad social, que para nosotros no es justa. Una seguridad que tiene muy poco y de social para nosotros no tiene nada. Que bueno, que el gobierno nos quiere hacer trabajar hasta 65 años, con 35 años de aporte. Y bueno, no estamos de acuerdo los trabajadores de la construcción. Y muchos trabajadores como la empleada doméstica, los peones de campo. Pero, a ver, una cosa que tiene que quedar claro, no es que no queremos, sino que a veces no llegamos. Hay miles y miles de trabajadores de la construcción que no van a llegar a jubilarse, no van a llegar a esto. Pero tampoco están así. A veces miran o hablan otra cosa. Nosotros no queremos terminar con esto, sino que sea el trabajador, la trabajadora, el vecino, la vecina, que elija, que elija, que no nos impongan, que sea el trabajador que elija si en realidad desea trabajar hasta los 65 años, si tiene condiciones o no. Que sea más democrático y que no nos implanten como nos han implantado de 35 años de aporte con 65 años de edad. También estamos parando contra la gran desigualdad que hay y que vemos patente. Acá en un país donde en plena pandemia creció el Uruguay enormemente, como sabemos todos, donde el sueldo de nuestro presidente y sus bienes se van a un 60%. Y yo hago una pregunta. Los trabajadores, ¿en qué crecieron? ¿Qué crecieron? ¿Crecieron sus patrimonios? Vemos clarito que no. Vemos clarito que no. Vemos que aumentó la pobreza. Por eso también estamos parando. Acá en Artigas, solo para dar un ejemplo, somos los segundos en todo el Uruguay con más pobreza y más informalidad. Entonces, con esas cosas nosotros no estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Y lo que estamos hablando nosotros no es como políticos, sino somos trabajadores, trabajadores de la construcción. En todo gobierno siempre lo que hacemos es reclamar como trabajadores y no como políticos. Y bueno, acá estamos entregándole un folleto informativo a los compañeros, a las personas, para que también nos acompañen ahora en las elecciones que logramos juntar las firmas necesarias, que nos pedían 270.000 firmas. Y bueno, se llegó a 430 y algo de miles de firmas, donde el Zunca tuvo el placer y el orgullo de colaborar con más de 72.000 firmas, que no es poca cosa. Muy bien, seguimos con la información. Ángel Martín Nicorena cuenta sobre la juntada de firmas que el Zunca apoyó y llevó adelante alrededor de 70.000 firmas. También dialogó sobre el mercado laboral de la construcción aquí en nuestra ciudad. El paro general, paro parcial, ¿no? De 9 a 13 horas, ¿no? Bien, mencionaba lo que es el tema de las firmas, Ángel. Muy importante, alrededor de 400.000 firmas. 430 y algo de miles de firmas, sí. Nosotros quedamos muy conformes, quedamos muy conformes porque, bueno, se ve que el pueblo uruguayo está entendiendo, una gran parte está entendiendo de lo que estamos hablando, de lo que estamos pasando. Eso para nosotros nos dejó resatisfechos, ¿no? Y bueno, lo que sí pedimos que ahora cuando lleguen las elecciones, que bueno, ya que recorrimos el camino, tenemos que hacerlo valer, ¿no? Que esto, como dije, no estamos hablando ni como Frente Amplista, ni como Colorado, ni como Blanco. Hablamos para la población uruguaya y los trabajadores de la construcción, para que llegue el día de las elecciones y voten la papeleta, es decir, para que esto se pueda cumplir, ¿no? Bien, ¿cómo viene lo que es el tema del mercado laboral en Artigas? Que mencionabas que estamos en segundo lugar. Hace un tiempo atrás hubo un llamado para una empresa que se instaló aquí en Artigas con la construcción de nuevas viviendas. ¿Cómo viene ese trabajo y el seguimiento que ustedes, parte del ZUNCA? Sí, impecable. Nosotros lo que logramos hace poco fue, para también democratizar el trabajo y que no entraran siempre los mismos a trabajar, logramos, por ejemplo, que el peón, logramos que de vuelta lo tomen, porque los empresarios llegaban a Artigas o llegan a Uruguay y lo primero que toman es el medio oficial, y lo sacan al medio oficial, ¿verdad? Y ese medio oficial es el trabajo de peón y de oficial. Entonces, bueno, ahora tenemos, logramos que en el Ministerio de Trabajo, a través de la ley 18.516, se tomara el peón de vuelta. Hace poco entró en Cujó, se tomaron a tres o a cinco peones, y creo que van a tomar más. Entonces, cada empresa que llegue a Artigas tiene que tomar, por a través del vía trabajo, a los oficiales, a los bañiles y a los peones en el Ministerio de Trabajo. Y acá está la informalidad reina, ¿no? Reina. Más allá de los controles que hacemos, a diarios estamos haciendo controles, pero a veces, fíjense que son trabajadores que están dos trabajando en una casa que a veces no tienen la casa por aportar. Entonces, bueno, al menos se están ganando la comida, ¿no? Para la olla. Entonces, bueno, el tema de empresas, hay poquísimo trabajo acá en Artigas. ¿No hay novedad de alguna otra que se vaya a instalar con trabajo? Nosotros hace poco estuvimos hablando con el señor Intendente, y bueno, y nos dijo que había mucho trabajo para la zona de Artigas y Bello Unión. Pero claro, sí, seguro. Tenemos en cuenta también que estamos en el periodo electoral, ¿no? Entonces, pero nosotros no vemos ese trabajo, ¿no? Bueno, el otro día estuvimos haciendo asamblea en Bello Unión, sí, vimos bastante. Hay, hay, algunas obras esterinas por allá, creo que son siete obras. Pero acá en Artigas lo que tenemos acá es la empresa Cujó, que está allí frente a la Utu, y tenemos dos cooperativas. Y Cienza, que está por terminar. Entonces, y no tenemos expectativa de que venga más trabajo. Nos estuvo hablando que el tema de las termas acá, de las aguas termales que hay aquí, que a ver si los explotaban, pero bueno, nos dijo, no creemos. Ojalá que sí, ojalá que sea, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Y en realidad está complicado, y más vemos porque la cantidad de fosér que hacemos todos los días en el local es tremenda. Y cuando se hace un fosér es porque está desempleado, ¿verdad? Muy bien, damas y caballeros, seguimos con más información a continuación. Nelson Borges presenta Mitos del Cerro, la creación de una segunda edición. Verónica Murieda, nueva directora del Liceo Pintadito. Verónica Murieda detalla las novedades del Liceo Pintadito y el nuevo comedor. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.